Creo en la amistad, sincera, sin barreras ni color, creo en el calor humano. Aquí está un gran amigo, es una persona que yo amo mucho por su carácter y por su buen humor, el gran Chamanco Rivera de Barrio Obrero a la 15. Para mí es un placer y saludar a través de la clave tropical con este amigo Chamanco Rivera. Un saludo para mí, este de la clave tropical, le dice la dama de la bachada de Camilo. Aquí está el gran amigo, Monizaya, este es el hombre especializado en la compañía de todos los artistas. Nosotros lo queremos mucho, a mí no me quiera mucho, a veces se quiera maldado, pero yo lo odio. Un saludo a la clave tropical. Un saludo a la clave tropical, bendiciones de la manera que está aquí para lavando al señor. Un saludo cordial, bien de corazón, de parte de tu palita, Manny Fuente, de Puerto Rico, para gozar para todas las clases de personas salseras que están a través de esta red cibernética. Manny Fuente, la clave tropical, junto con Archie Mercado, cocinando con Archie que no me lo pierdo. Un saludo bien grande para la clave tropical. Un saludo bien grande para la clave tropical.